Dime si esto no es tal cual, dime si esta no es la plena, solo una cosa voy a aclarar, nada se iguala a mi tierra, no, no, no. Por recomendaciones de nuestros televidentes hicimos un suculento recorrido por cinco lugares dentro de la ciudad donde venden los mejores corviches de Guayaquil. Iniciamos en La Garzota, en Picantería Elvita, una de las pioneras en este producto. ¿Qué tenemos por acá? ¿Cuáles son los ingredientes? Entonces, pimentón y hierbita, maní, esta es la salsa para servirse y aquí está el pescado. Este es el relleno, ¿no? El condumio. Sí, el condumio. Y esta es la masita ya preparada para el corviche. Para el mar, sí. Ok, oigan, coméntenos, el verde, el rallador, ¿tiene algo que ver con esto? ¿Tiene que estar el verde bien, bien verde o pintón? ¿Cómo es? No, no, verde, 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 tiene que estar verde. Y el rallador en buen estado, ¿no? Y el rallador en buen estado y este es el color que se le pone a la masa. Luego de degustar y obtener la aprobación de nuestros estrictos comensales, seguimos más al norte de la urbe. Y a pesar de la lluvia hemos venido hasta Mapasingue Oeste, calle Cuarta y avenida Cuarta, porque nos han comentado que acá venden los mejores corviches de Guayaquil. Y queremos saber por qué, mi querida Mayra. Buenas tardes y bienvenida. Son los mejores corviches porque nosotros le ponemos bastante maní, bastante pescado, el buen verde, 100% originales. El propio corviche manavita. El propio corviche manavita. A ver, coméntenos, ¿cómo usted lo prepara y cómo lo acompaña también? Bueno, nosotros lo acompañamos con una deliciosa salsa de ají. Y el relleno de pescado. El relleno de pescado, pescado albacora y harto maní. Y es que precisamente el maní, después del verde, es el ingrediente principal para un buen corviche. Como lo dice Carlitín, el rey de la chuleta en el Cristo del Consuelo. Más de 35 años, don Carlín, coméntenos, ¿por qué sus corviches son tan famosos en este lugar? No sé. La verdad que un día me fui a Manaví y aprobé unos corviches. Entonces yo hice el experimento, le digo a mi señora, vamos haciendo el experimento. Y desde aquí cogimos, hicimos el experimento y desde ahí la gente le agradó. Incluso gente que han salido de aquí, gente que de distintas partes mandan. Cuando vienen aquí, vienen precisamente aquí a comer la chuleta en los corviches. Y entonces llevan también, congelado llevan los corviches. Yo también he mandado. ¿Llevan la masa preparada ya? No, ya he hecho los corviches, ya congelados, van para Italia, para distintas partes. Y seguramente habrán más sitios, pero a nosotros nos faltan dos lugares para completar nuestro top 5 de los mejores corviches de Guayaquil. Y por supuesto, teníamos que incluir al bolondrón. Mi querida Silvana, pero compártenos un poquito tu secreto. ¿Por qué crees tú que la gente viene a comer tanto corviche por acá? Yo creo más que por los camarones y la salsa deliciosa que tenemos aquí en casa. Sí, porque no en todas partes venden con camarón, ¿ah? Pescado y traje su camarón. Cogemosle, ponemos el relleno que es el maní, el pescado, encima los camarones y la salsa que es deliciosa. Tú a lo que pruebas y compartes el maní con la salsa y quieres morir, quieres comerte uno y muchos más. Y Silvana tiene razón, la presentación de este plato nos volvió locos y nos dejó con ganas de volver. Pero teníamos que seguir en el recorrido y llegamos hasta la ciudadela El Cóndor a deleitarnos con el corviche.com. Su chef, Alan Hidalgo, nos cuenta el porqué de su popularidad. Por la masa que es 50% cruda y 50% en este caso cocinada, cocinada y majada. Que lo formamos haciendo con la salsa de maní, le ponemos el pescado ya previamente procesado, ya tenemos listo el corviche. Y ahí lo único que tenemos que hacerlo es cerrarlo y darle forma a lo que es elcorviche.com. Alan, ¿cómo saber que el corviche no nos va a quedar crudo por dentro? Para eso está mi mejor compañero, que es el termómetro. Ya, una vez que ya está listo el corviche, ¿no? Nosotros podemos verlo, ¿no? Que aquí dice 34 grados centígrados. Para que un alimento logre la cocción indicada y para que esté apto para el consumo humano, es a partir de los 65 grados en la temperatura interna del producto. Vamos a ver a qué temperatura está. 81, 82. Eso me dice que ya está listo. Aquí mismo. Más que listo. Más que listo, exacto. Hola Silvia, aquí está el rico corviche. Con la especialidad de la casa, el corviche se lo sirve con ensaladita, la salsa guacamole, y para regalarlo, la bebida favorita, el avena cuáquer. Muchísimas gracias Alan. Mucho gusto. Buen provecho. Gracias. Y bueno señoras y señores, aquí termina nuestro recorrido buscando a los 5 mejores corviches de Guayaquil. Recuerden que el puesto número 1 lo ponen ustedes. Buen provecho. 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 Buen provecho.